Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a los World Bank más increíbles de 2022 Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a ver esos disparos Let's go Y vamos al lío chicos y chicas Vamos a ver qué ha dado de sí este 2022 En cuanto a disparos extraños, increíbles, baneables Han hecho los jugadores profesionales Así que vamos al lío Vamos a ver cuál es el que más nos gusta De hecho la votación me gustaría verla en los comentarios Para ver quién es vuestro jugador Cuál ha sido el clip que más os ha sorprendido Fijaros a Hampus 3, 2, 1 Se lo hace a simple Pero Hampus, por favor, a simple No sea cualquier otra persona menos a simple Continuamos Vamos a ver Snacks Ese clip creo que lo... Ay, sí, la de toda la vida El Wall Bank Para el plante Sensacional Snacks aquí Me quieren retirar Está más vivo que nunca el tito Snacks Y hace otro encima, eh Fijaros Ese es sinvergüenza Ese es sinvergüenza Lo de Snacks es... Se está en el equipo rival y cuidado, eh ¿Esto es el Major? ¿Qué? Pero qué tiro ha sido ese Ah, que ha sido colateral encima Ha sido colateral, chicos y chicas Muy bien, Rain, eh Ahí hay un pequeño gap Un pequeño agujero Por el cual puedes intuir Que está por ahí Claro Sabéis lo bueno de eso, ¿no? Que tú ves, chicos y chicas Si hay sangre Y por lo tanto lo puedes disparar Ojo, van perdiendo 0-11 Ah, pensaba que iban a hacer Ese Wall Bank ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es el Wall Bank? El Wall Bank Ay, Dios mío El Wall Bank Que atraviesa el mapa Como sabéis Lo he enseñado varias veces Supongo que Que Intuig es el que está en camión Muy gote Vamos a ver Bueno, no fue en Counter Strike No, no lo haré Ese no me lo sabía Ese no me lo sabía What the fuck? Ha sido locura, eh Aquí tenemos a Crash Lo que acaba de hacer Es de sinvergüenza, eh Lo que acaba de hacer Mira el entrenador De sinvergüenza total, eh Ah, bueno Nunca la había vista Y es un Wall Bank Súper simple Y por qué no lo he visto O sea, me he visto Cientos y miles de horas No he visto esa mierda Nunca, cabrón Este sí que es más típico Ahí lo tenemos Ya me jodería, eh Ya me jodería Vale, uy Pues ahí apareció Robs Menudo disparo, cabrón Seguimos Ahí, este de Beat es... Sí, sí, sí Es complicado Este es de Heaven Sí, sí, sí Es un disparo que te hace pensar Ahí está Uno, dos Y Electronic Evidentemente Diciendo que mierda Se acabó de ver Beat Y la mucha de simple Vale Ah, Zaybuk Claro Se cansa de ser buena onda Evidentemente Y buena lectura De Spinks, eh Lo estoy diciendo Forrest En plan Muy, muy buena lectura Vale Claro Claro Y ya hay Con la Glock No sabía En muy poca superficie La Glock atraviesa, eh Vale Proba de suerte Monesy La primera no da Vamos a ver la segunda Esa sí que da Es que esas cosas Te tienen que joder Te tienen que joder En ese juego No hay ninguna posición segura, eh Le has reventado Con tres balas O soy yo No sé si no tenía chaleco Qué mierda me he perdido El de toda la vida De tren Tienes Es un sinvergüenza Este mapa que ya ha desaparecido Chicos y chicas Habrá rework Queremos Vale A los argentinos No, hombre Vale Ahora de Argentina Nos vamos a Brasil Ay, el de Sirson Este es un cabrón Es un cabrón Sirson es muy bueno Muy muy bueno Recuerdo que hice un vídeo Que es Aquí como veis Salta Le espoteas Y le disparas Que me jodería Que lo que voy a decir Chicos y chicas Sirson es ese jugador Que más se ha matado Con AWP de la historia Para que veáis Evidentemente Que el pibe es God Ah, che, está flipando Diciendo Va a haber otro war Va a con el AWP Vale Ah, bueno Ah, bueno Va ganando 15 y 13 Y haces eso Esta es para Heaven, ¿no? Ahí lo tenemos Claro, dice Entre el 1.48 Y el 1.47 Lo lanzas Madre mía Bueno Sirson de nuevo, ¿no? Cómo lo sabía Que se iba a llevar el tortón Cómo sabía Que se iba a llevar el tortón Tío Cuando vas Balita, balita, balita Claro Se tienen calado Ya me jodería Ya me jodería Encima Así son los rusos Con la cave Y el util Coming up the ramp A ver No puedes No te cometer Ya, esto es completamente Stacked Wolfie Ah, vale, vale El que está ahí encerrado En puta Vale, vale Estaba flipando Diciendo Porque también he visto A uno que ha recibido Un casco Diciendo ¿De dónde? Vale, otro que tal baila Este sí que va cargado Se sabe todo lo suco Chicos y chicas Ni se la ha visto 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 Vamos a ver Están esperando a que se acabe el tiempo Y ahora salen Y no cobra encima Y no cobra encima Claro Ni demonios Ni a ver 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 Lo de Monis Es loco Te da toda la subida Cuando el CSGO Se sabe cosa que Que muchos de nosotros Desconocemos Vale Buen flip de Sergio Ay, qué lástima Buen intento de simple Buen intento de simple Ahí me lo he acabado Otra Que de la nada Dice Bueno Le voy a dar Y último Walvan Y con esto acabas el vídeo Con la puerta Con la puerta Este le vi Muy buena Muy bien de Hobbit Muy, muy buen Walvan En fin Chicos y chicas Con esto acabamos El vídeo del día de hoy Espero de corazón Que os haya gustado Y si ha sido así Repete al botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao I'll do it again Add it up Add it up Bankroll Bankroll Euro Peso Add it up Add it up I'm just doing me Everything is on me Oh, you matter what